No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido A mi vez cuando yo me voy, me van a todo lo que me voy Y después buscaré a donde yo pido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido Y después buscaré a donde yo pido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido Ay, me ha perdido, me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido Y después buscaré a donde yo pido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido Ay, me ha perdido Ay, me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido No le den mi nombre ni tampoco me ha perdido La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo